Y bueno, regresamos a nuestro país porque tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el Tour de Panamá que hoy completó su segunda etapa. Allá está dándole cobertura la gran Katia Acosta de Pedalea 365. Etapa 3 del Tour de Panamá desde Cerro Marta en la final con más de mil metros de ascenso, 111 kilómetros de recorrido el día de hoy partiendo desde el Parque Unión en Chitré. Y desde aquí les traigo ese resumen con los protagonistas. Vamos a hacer una bonita etapa, pudimos ganar, supimos sufrir que fue lo importante. Tuvimos a un compañero adelante haciendo la labor de desgaste y pues bueno, todos los compañeros me han ubicado y gracias a todo ese trabajo fue el fruto del día de hoy ganar la etapa. Ese ascenso a Cerro Marta, una etapa durísima con un ascenso impresionante y los últimos 200 metros tenaces. Bueno, increíble esa subida, mucha pendiente, demasiado tiempo hacia arriba, era de sufrir y sufrir y sufrir y bueno, supimos hacerlo el día de hoy. Bonita etapa y buena pelea contra todos los otros equipos, buena pelea no sino un buen espectáculo se dice. Luis López hoy entró segundo en esa batalla final ante el equipo Iowa que iban por ese 2 y 3. A pesar de eso, has logrado recuperar la camiseta de líder a 9 segundos de sierra. ¿Expectativas después de esta etapa? Nada, una etapa demasiado dura. Ya me la habían comentado, primera vez que la hacía. Mis compañeros me habían comentado más o menos cómo era. Pues vengo con un buen proceso, vengo trabajando bastante duro para ir poco a poco con los objetivos y bueno, me sentía muy bien, sabía que esta era una etapa bastante decisiva e intenté perder el mínimo tiempo con el que iba ahí, como lo dije, con sierra e igual abrieron una ventaja con los demás. Entonces, pues leí con todo lo que tenía. Como lo mencioné anteriormente, pues la carretera lo pone a uno en su lugar. Era, pues, me quedo con la segunda posición de la etapa, era para lo que había. Pero bueno, aún quedan más etapas y vamos a seguir disfrutando con el equipo y seguimos con la preparación para los siguientes objetivos que tenemos. Primero que todo agradecer a los organizadores del evento, muy bonito, muy bonitas cuestas, la verdad. Nunca, en Costa Rica no hay cuestas así tan duras. El primer día tuve un percance, faltando 10 kilómetros, hubo una caída y me tocó perseguir. Entonces, había perdido un minuto con el primer juvenil. Sabía que hoy tenía que recortar ese tiempo y dejarme un poco de ventaja para lo que resta del Tour. Mañana hay más cuestas, ojalá lograr un poco más de ventaja. Para mí fue una etapa muy difícil porque a veces uno piensa que como atleta uno no va a tener esas de caída y creo que para mí eso fue una de las etapas más difíciles mías en el ciclismo porque venía con buenas sensaciones. Estoy hospitalizado por más de 12 días en donde llegaba a rebajar. Estaba en 128 libras y salí al hospital con 116 libras. La verdad, venir a correr aquí con este nivel que hay con corredores de España, Colombia, Guatemala, Costa Rica, incluso los nacionales, eso para mí me llena de orgullo de estar presente en este Tour de Panamá y representar orgullosamente a mis patrocinadores. Una anécdota para todos esos jóvenes que si yo con casi 40 años puedo superar estas pruebas porque ellos no, que vean del ciclismo panameño un futuro, como lo está ahorita Carlitos Zamudio afuera, como está Roberto, como los culturas y valor con Christopher, con Archibol, con toda esa camada nueva. Correr mi Tour de Panamá número 16 de 17 ediciones, creo que qué más pedirle a Dios, ¿no? Y estar aquí con todos ustedes y ser parte de este evento internacional. Por supuesto eso y felicitarte, aún conociendo todo ese estado de salud que tuviste, mantener ese liderato durante las primeras dos etapas y que hoy en este ascenso por minutos hayas ya quedado en ese segundo lugar en la posición de igual forma de admirar. Te felicito Ureña y aún queda mucha tela por cortar. Y si has recuperado esa forma a pesar de que no está al 100%, hoy has demostrado y con tu mensaje a la juventud panameña de que sí es posible, a pesar de lo que ocurrió en tu salud, te pudiste levantar. Así que te felicito y la verdad, mis respetos para ti. ¡Panamá, Chitre! ¡Uh! Y desde Cerro Marta los invito a que continúen de cerca con esta cobertura del Tour de Panamá a través de las redes sociales de Pedalá365 y por supuesto el resumen día tras día en Next Noticias. Desde aquí, reportó para ustedes Katia Costa, seguimos con más noticias. ¡Chitre! 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 ¡Chitre!